Muy buenas Simmers y bienvenidos a este capítulo especial de los Sims 3 Aventura en la Isla Si chicos y chicas hoy es el día El día en que Ari se va a casar con Harley Por lo tanto como ya tenemos todo preparado la lista de bodas hecha Y el escenario preparado y montado Vamos a ponernos nuestro traje de novio Vamos a cambiar atuendo a ropa formal A ver si es lo que quiero No, vamos a cambiar también estilo de vestir Y vamos a ponerle ropa Si, una ropa para que se case, para que esté bien Y bueno, vamos a ir a formal Y vamos a ver si está el traje que a mi tanto me gusta Pero no está porque Borré muchas cosas y entre ellas Creo que borré el traje Bueno, no pasa nada No pasa nada, vamos a elegirle Algo bien Algo que esté muy bien Algo así O así Si, yo creo que así está bien Porque aquí no me gusta Absolutamente nada de lo que hay Todo lo que hay es un poco Para vestir así casual Y no Y no me gusta No sé No No me llama la atención Por lo tanto Así se va a quedar Y vamos a ir a Cambiarle también El atuendo A cambiarle un poco El peinado Y vale Vamos a pausar Y vamos a ir al Cambiar Al Aspecto Vale Pues vamos a cambiar el aspecto Y vamos a Ponerle No sé que peinado ponerle Me gusta este Pero no sé si ponerle este Para una boda no es muy Muy No sé Yo creo que se va a quedar con este Y con algo que a mi me encanta ponerle a los Sims Que es esto Así un poquito Y bueno esto pues tiene en sí lo normal Entonces bueno pues así se va a quedar Y vamos a esperar A nuestro primer invitado Bueno Simmers pues Estamos ya aquí Y yo creo que va siendo hora de que Vayamos A casarnos Ya de una vez Y bueno pues Eso Vamos a casarnos Y vamos a Quitar esto Y vamos a Comprar Bueno porque ya la tenemos La tarta Está claro que sabe Ahí se nos va Se nos va No se nos puede ir No se nos puede ir No se nos puede ir No sé Se nos ha ido El que se tiene que hacer Se nos ha ido A ver Tenemos que llamar a Sim A invitar a casa Vamos a Harley No puede ser Claro un rato estoy ahí Claro nos tenemos que casar Si o si Vamos Es el novio Y se va de la boda A ver si Es que Se nos va En la mejor parte A ver si Y viene A ver Esto es un chavo Nos han dejado Plantados Tirados en el altar Y se han ido Con la boda montada Y sin dinero Que nos han dejado De lo que nos ha costado Esta boda Está claro que Ese matrimonio No iba a ir bien Pero no llega Es lo más gracioso Llamar a Sim Invitar a casa Aquí todo el mundo Bailando Y el marido Que no viene Y está aquí Asqueado Y la tarta Anunciar Ahí está Así que bueno Venga vamos a ver Si aparece Y cuando aparezca Volvemos Bueno chicos pues Nos han dejado Tirados Ha ido todo el mundo De la fiesta Solo queda Una persona Que es Teodormedina Y nosotros nos hemos quedado Compuestos Y sin novio Y no sé que hace este Comiendo No hace otra cosa Que comer Y la boda Bueno nos hemos quedado Solos Que fiesta Más Deprimente Y saber de la boda No puede ser No nos hemos Casado Vale Perfecto No nos hemos casado Ahí está A buenas horas Y me da a mi Que nos vamos a Vale No vamos a Casarnos Narices Pesado es Vamos a casarnos Así que Tira para el altar Tira para el altar Que menudo día Llega Ocho horas tarde Eso quiere decir Que es la novia Pero una cosa es ser novia Y tenemos que llegar Ocho horas tarde Así que bueno Pues Vamos a casarnos Se están casando Y ya Se han casado Una boda un poco cutre Porque Aceptar Si Y ya por fin Tenemos Marido Y marido Y pues Esto ha sido todo Y Ya que estamos Vamos a cortar La tarta Anuncial Y porque Lo único que nos queda Para terminar Esta boda Como Como El culo Pero Vamos a Cortar la tarta Vale Nunca Nunca Y no Y bueno Pues esta ha sido La boda Super cutre Más cutre Y mega cutre Que he tenido nunca Así que bueno Por lo menos Vamos a Ahora empieza a llover Vamos a Bajar la cama Vamos a Bajar la cama Y vamos a Relajarnos Y a Relajarnos Y ahora no se Que se ha roto Ahora se ha roto esto Vale Que asco Apagar Y Apagar Y encender Esta habitación Y van a Hacer El amor Y Y Y Y Y Y Y Para celebrar La boda Y con Ari Y con Harley Haciendo el amor Me despido De todos vosotros Gracias por venir A esta boda En la que Hemos sido Tres Yo Y ellos dos Y gracias por ver Mis vídeos Si ya tenemos Un integrante más En la vida De los días Hasta la próxima Me despido De todos ustedes Y gracias Gracias